Yo quería hablarles de lo importante que resulta el que se gane una mayoría o se intente, porque yo creo que mi punto de vista particular es que el presidente de la República de aquí a las elecciones intermedias va a tomar el control de las elecciones tomando el control del Instituto Nacional Electoral, pero eso desafortunadamente es otra historia. Pero si en algo radica la continuidad del proyecto de López Obrador para mantenerse en el poder, es justamente en retener e incluso ampliar su mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones federales del año que viene. La actual 64ta legislatura ha sentado las bases operativas del actual régimen con medidas como la creación de la Guardia Nacional o esta Ley de Austeridad Republicana, o bien la extinción de dominio, esta última como algo que no se podría haber permitido, pero que se hizo en contra incluso hasta de la lógica elemental del derecho. La 65ta legislatura, es decir, la que viene, lo que buscará es lograr ya un control total del país y tener condiciones definitivas para perpetuar en el gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Les voy a presentar algunos puntos, por ejemplo. En la actualidad los ciudadanos, tú y yo, tenemos el control en el marco de la ley, de aquello que poseemos, lo que nos da una esfera personal de influencia en nuestra casa, en nuestro automóvil, en todo aquello que nos pertenece, que es parte de lo que nosotros hemos trabajado, es nuestra propiedad y lo tenemos. A través de instancias como la abolición o limitación de la propiedad privada, el gobierno podría adquirir control de donde vivimos, de lo que comemos e incluso de cómo vestimos, algo que ya el propio presidente de la República ha sembrado en expresiones como ya basta, solamente con un par de zapatos podemos vivir, o esto de hay que comer solamente arroz o frijoles y no excentricidades. Abolir instancias de propiedad privada, además de allegar recursos al gobierno, le daría al gobierno de López Obrador el control sobre la autodeterminación de las personas por lo que tienen, como ocurre en Cuba. Se impulsarían esquemas para acosar y para controlar a los empresarios a fin de que actúen enteramente bajo los parámetros de la cultura de la cuarta transformación en su búsqueda de tener un total dominio de la vida nacional. Y esto se lograría a través de un poder legislativo que llevara hacia allá las leyes. El precepto del presidente de que los empresarios tengan las ganancias adecuadas lo que busca es que logren un beneficio acotado, es decir, limitado en sus compañías y el resto del beneficio generado sea entregado al régimen López Obradorista bajo esquemas que pretenderían ser todo menos transparentes. Dado que la actividad económica está cada vez más deprimida, la recaudación fiscal se está reduciendo a pasos agigantados, lo que limita la llegada de recursos al gobierno y tiene cada vez el gobierno con ello menos márgenes para dar apoyos clientelares a quienes les regala el dinero. Ya hoy el presidente abiertamente dice en su informe que le han metido 115 mil millones de pesos nada más a dádivas. A través de expropiaciones masivas se harían principalmente expropiaciones de bienes inmuebles, entre los que están muchas oficinas vacías o que no se han ocupado o que se han debido vaciar por la contracción de las empresas, además de departamentos, casas que no se venden y que serían entregados a grupos afines a Morena. Con el fin de dar un esquema legal a esto que les digo, en el largo plazo al régimen López Obradorista podría, a través de la Cámara de Diputados con mayoría necesaria de Morena y de aliados, integrarse a modo a un Congreso constituyente para generar un entorno enteramente bajo las bases de un país y de un esquema socialista. Y con este asunto de no reelección, como concepto que va mucho más allá de la Constitución, está grabado en la memoria histórica de los mexicanos, buscaría entonces implementar un modelo de extensión del mandato, no de reelección, no, de extensión del mandato a petición del pueblo para perpetuar a López Obrador en el pueblo. No me estoy eligiendo, me están pidiendo que amplíe mi mandato, o sea, ni siquiera se convocaría a otro proceso electoral. Buscando generar una imagen corporativa y dando continuidad visual al régimen López Obradorista, una nueva mayoría de Morena impulsaría un cambio del escudo nacional a fin de retomar el águila juarista o bien tener un nuevo diseño para este personaje de la Mancuspana. Lo que es tuyo podría ser nuestro, lo que has hecho podría pretenderse como que lo hicimos juntos, lo que te sobra desde el punto de vista de un tercero tendría que ser repartido bajo un esquema legal en caso de que esta siguiente legislatura tenga una mayoría en donde Morena haga atrocidades completas en un nuevo Congreso Constituyente, que es mucho lo que les estoy diciendo, es mucho lo que les estoy diciendo, porque es todo lo que pretende este gobierno de López Obrador. Quiere no robar, eso es corrupción, quiere quedarse con el país, eso es una total corrupción, lo entiendo así.